Muchas gracias a la Fundación Proteger por darme esta oportunidad. Argentina necesita cada día más expandir este sector y fundamentalmente integrar cada vez más la cadena de valor. Las hilanderías, las tejedurías, las tintorerías, todo lo que hace insumos, el algodón, las fibras sintéticas. Y aquí hay un pilar fundamental de este modelo que tiene que ver el mercado interno. Vamos a garantizarles la protección, que nunca más ustedes tengan esa pesadilla de tener que competir en desigualdad de condiciones. Las características de los emprendimientos de ustedes, de la mano del diseño, de la mano de poner en marcha la línea de producción, exige la previsibilidad que yo les vengo aquí a garantizar. Tenemos una agenda de la ciencia, de la tecnología, de mejorar la logística que hace un componente fundamental en la estructura de costos de ustedes. Para que haya desarrollo, tiene que haber, obviamente, un gran impulso a cada uno de los sectores de la economía donde están las grandes oportunidades. Como lo vengo haciendo en cada una de mis responsabilidades institucionales, ya de la época que era Vicepresidente, encabezando yo mismo misiones comerciales para acompañarlos en la conquista de nuevos mercados, en exportar cada vez más, en atraer cada vez más inversiones para aumentar la línea de producción. Yo quiero alentarlos, convocarlos, comprometerme con ustedes en esta agenda de trabajo que ustedes con toda responsabilidad me han acercado y que coincide con esa visión de futuro. El avance que han tenido ustedes es un fiel reflejo de unas políticas de reindustrialización que han venido para quedarse si entre todos las cuidamos. Y es lo que yo les vengo a garantizar, no desde las palabras, sino fundamentalmente desde las realizaciones y los avances que hemos tenido estos años. Muy buenas tardes y al Presidente de la Fundación, mi agradecimiento y reconocimiento. Esto es lo que necesita el país, que juntos el Estado, los trabajadores y los empresarios vayamos a la próxima gran etapa del país, el desarrollo argentino. Muchas gracias.